Bienvenido, fantástica comunidad, un nuevo episodio de Loco por el Asado. Mi nombre es El Laucha y hoy vamos a desmitificar, vamos a comprobar cómo carajo se sala la carne cuando va a la parrilla. Un capítulo muy, muy pedido y hoy, a modo experimental, Loco por el Asado, investiga. Arre, serio, arre. Antes de empezar, les voy a decir que estamos muy, muy felices porque este es el primer capítulo que estamos haciendo acá en La Casa Nueva. Todavía no salió el capítulo de La Mudanza. Muéstalo, muéstalo. No, no muéstalo nada, pelotudo. Pero nada, estamos felices ya de haber un pispazo así nomás de lo que es esta casa zarpada. Y el próximo episodio se viene La Gran Mudanza en donde les recuerdo. En la descripción acá les dejo el link para que vayan a participar dejando su receta para ver si vienen a El Asado Especial que vamos a hacer por La Mudanza. Así que no muéstelo, pelotudo. Va a ser un nuevo día. Así que anótense que mañana jueves cerramos La Botazo. Bueno, hay muchas teorías sobre cómo salar la carne en la parrilla. Primero está qué tipo de sal se usa. Está la sal fina, está la sal dureza, está la sal entrefina o parrillera, como se conoce en muchos lados. Y aquí también en la Argentina, que supuestamente es la mejor. Hoy vamos a ver si es así. También está la teoría de cuándo se sale la carne. Si es justo en el momento que se pone en la parrilla. Si es un rato antes, si es mucho tiempo antes o si es después de que va a la parrilla. Y por último está el tema de la cantidad de sal que se le pone. Tenemos, para hacer de estas hipótesis algo científicamente correcto, elegimos bifes todos del mismo tamaño y esta vez elegimos bife de chorizo. No elegimos ojo de bife porque varía muchísimo más a lo largo del bife. Y el bife de chorizo es casi casi igual porque no tiene tanta grasa intramuscular y tiene solo un músculo. Vamos con la primera teoría. ¿Cuál es la mejor sal que absorbe la carne? ¿Cuál es la mejor sal que absorbe la carne? Me van a prender igual. ¿Está mal? ¿Pero cómo se dice pelotudo? La carne absorbe. ¿Y lo dije bien antes entonces? ¿Cuál es la mejor sal que la carne absorbe? ¿Está bien ahí? Ahí está. Bueno. Tenemos sal fina, sal entrefina y sal gruesa, que son las más comunes. Vamos a colocarlas acá, en este cuenquito, fíjense, poniéndoles un platito. Esto es lo más casero del universo. Lo que vamos a hacer acá es colocarles nuestra sal por arriba y lo vamos a dejar en la heladera por una hora. Ahí lo que vamos a comprobar es, primero, cuánto se deshidrata la carne, cuánto absorbe la carne de cada una de las sales, dependiendo el tamaño del grano de la sal, y luego las vamos a cocinar para ver qué tan saladas quedan. Y también para ver si este tipo de salado sirve en cocción o no. Bueno, nos vamos a llevar la primera investigación a la heladera por una hora, a ver cuánto absorbe cada una, y vamos con el segundo punto. Bueno, mientras aguardamos una hora para comprobar la primera hipótesis, vamos a hacer algo rápido. Una entraña arrollada, picante, con queso regianito zarpado. Este es un recetón que lo hacen en dos minutos y sale de re chupete. Vamos a empezar por limpiar un poquitito la entraña. Le vamos a sacar la membrana de ambos lados, siempre cortando la parte del costado, que es la parte durita. Y luego vamos a ir a la parrilla a quemar un morrón por todos los lados al fuego. Vamos a poner una planchita o una sartén, lo que tengan, para también quemar un poquitito, dos dientes de ajo y un jalapeño, cuando tengan todo eso listo, lo van a hacer salsita. En el molcajete lo van a moler así rápidamente. Bueno, una vez que tenemos la pastita así lista, vamos a cortar una buena rodaja de nuestro queso regianito, a la paulina que es zarpado, y se lo vamos a rallar ahí adentro. La rallamos una buena cantidad de queso, lo vamos a condimentar con un poco de pimienta, un toque más de sal y aceite de oliva. Esto lo mezclamos todo, formamos una rica pasta y vamos a untar nuestra entraña en esta pasta. Le vamos a poner una panceta ahumada por arriba, la vamos a arrollar, la cerramos con unos palitos de broche, lo que tengan en su casa, la cortamos al medio y la llevamos a la parrilla por unos 7 a 8 minutos por lado, hasta que esté hermosa. Y ahí, marrofamos. De queso. De queso lo hizo, el cloker. Fijaos lo que es esto, papá. Terrible, entranita arrollada, punto máximo de sabor. Vamos a morfar y seguimos con las investigaciones. Ahora sí continuamos con la investigación. Vamos a ir por cuánta sal, la cantidad de sal justa y perfecta para nuestra carne. Según estuvimos investigando, lo que se calcula aproximadamente cuando hacemos asado es 5 a 10 gramos por kilo. Ahí no hay una certeza absoluta. Nosotros acá tenemos 3 bifes de aproximadamente 500 gramos y acá tenemos unas cucharas para medir. A estos le vamos a poner la proporción de 0,5%, que sería 5 gramos por kilo, una proporción de 1% de sal, que serían 10 gramos por kilo, y una última de un poquitito más, de 1,5%. Porque hay una teoría que dice que la carne absorbe lo que necesita de sal y el resto, cuando uno da vuelta al corte, cae a la parrilla. Vamos a ver si eso es real o si realmente uno se puede pasar de sal. Así que vamos ahí. Media cucharadita, 2,5 gramos para medio kilo de carne. Esto es más o menos la cantidad que yo le meto de sal. Pero bueno, vamos a probar con una cucharadita entera. A ver, son 5 gramos, que sería el 1%. Es bastante ya, ahí, si te das cuenta. No te sé que no estamos... No te sé. ¡Eh! ¡Eh! Guacho, qué vocabulé. Fíjense que no estamos salando los dos lados porque son cortes bastante finos. Con cortes más gruesos salamos los dos lados. Y en este le vamos a poner el 1,5%, que sería una cucharada y media, 7,5 gramos de sal en este medio kilo de carne. Parece una bocha, fíjate. Ya la primera empezó a absorber, es increíble. Fíjate cómo mediante la transpiración natural de la carne, porque está en temperatura ambiente, ya empezó a absorber. Esta también un poquitito, pero notamos granos ahí bien blanquitos. Y esta, mucho menos. Vamos a llevarlas a la parrilla. Una cocción igual, homogénea a cada uno de los cortes. Vuelta y vuelta, lo sacamos y probamos y verificamos el tema de la sal. Bueno, fíjense, ya pasó una hora. ¿Cómo? Esta es la de la sal fina. Mirá la cantidad de líquido que tiene por arriba. Vamos a hacer así a ver si podemos tirar. Fíjate, el líquido que está alargando. No se ve casi ningún granosal. Ahí un poquitito se ve. Pero fíjate que tiene bastante líquido. Esta es la sal parrillera, que también tiene su líquidito ahí. Ahora vamos a comparar. Y acá tenemos la sal gruesa, que por lo que se ve es la que menos líquido tiene. Vamos a sacarle los bifes y vamos a comparar. Entre la sal fina y la parrillera es casi la misma cantidad. Y la sal gruesa, la que menos largó. Si vemos la absorción de cada una, pasada la hora en crudo, la sal fina obvia fue la que más absorbió y esta no. Muchos recomiendan que a los cortes grandes se los puede desalar unos 45 minutos antes para que la sal penetre de manera igual en todo el corte. Y con cortes finos tal vez no, porque se puede pasar de sal. Nosotros lo que vamos a hacer es, tenemos los tres cortes, uno con sal fina, otro con sal parrillera, otro con sal gruesa, salados una hora antes. Vamos a ver cuánto absorbió cada uno de ellos para ver cuál es el mejor. Ya para el resultado del jugo, vemos que los dos primeros absorbió un poquito más. La sal gruesa no tanto, pero vamos a probarlo. Y además vamos a tirar tres bifes, uno salado con sal fina, otro con gruesa y otro con parrillera. Justo ahora, en el momento antes de tirarlos a la parrilla, para ver también cuánto penetra la sal, unos cinco minutos antes de tirarlo a la cocción. Y por último, uno de los bifes lo vamos a hacer sin nada. Sin sal, sin nada. Como para ver, hay mucha gente que también va con la teoría de que si nosotros salamos la carne en cocción o previo, lo que hace es deshidratarla mucho y termina mucho más seca. Entonces vamos a ver si realmente pierde jugosidad. Un poquitito seguramente pierde, porque ya lo estamos viendo acá. Pero si es algo notorio. Para los paranóicos, esos que dicen, secás la carne. En una hora no pasa nada. Fíjense lo poco que perdió. Lo poco que perdió, le pusimos bastante sal. Vamos a probar también la teoría sobre la cantidad de sal mientras esperamos que se cocine el resto. Y vamos a ver, vamos a tener la definición absoluta de cómo se sala la carne en el asalto. No sé si es algo que modificó, pero fíjense que el que sacamos acá no dejó ningún resto. Este dejó unos restos. Y este, mirá la cantidad de sal que dejó acá, del resto. Ya de por sí estamos viendo que no se ha absorbido toda la sal y mucho quedó acá en la parrilla. Ya estamos viendo que hay un desperdicio bastante grande de sal que no vale la pena. Vamos a la mesa. Bueno, vamos a definir nuestro primer veredicto sobre la cantidad de sal que se tiene que usar para la carne. Arranquemos, Sebi. Sal con 0,5%. Está bien. Yo como muy salado. Le podría poner más. Le podría poner más. Pará, ahora hay que ver si este absorbió más sal. Porque quizás no absorbió más sal. Este es el que tiene el 1% de sal. A ver. Para mí está un poco más salado. Sí, se le siente sabor a sal. Sí, a este se le siente un poquito más sabor a sal. A este casi ni se le sentía. Y por último vamos con el 1,5%. Que ya quedó en la parrilla sal. Diría que está muy parecido al anterior. Yo soy sincero, no siento como que este tiene dos veces más sal. No, para nada. Bueno, claramente no estamos buscando esta teoría. Pero el tema de la absorción, que la carne absorbe más o menos lo que necesita, está yendo por este lugar, ¿no? Porque en este que le pusimos el doble que este, no se siente el doble de sal. Y vimos que mucha... El triple tiene. El triple tiene. Y vimos que mucha sal quedó en la parrilla. Con lo cual, lo que yo les recomiendo, me parece que acá, si vamos a hacer un veredicto, el que menos derroche tuvo y el que mejor estaba, era el que tenía el 1% de sal. Sí. Así que bueno, una cucharadita de sal por un bife de 500 gramos sería eso, el 1% de sal por kilo de carne. Vamos a terminar estos bifes y vamos con la segunda muestra. Ya al dar vuelta a esto, que salamos un par de minutos antes, nos damos cuenta que la sal gruesa no penetró mucho. La sal entre espinas sí, y la sal fina penetró todo. O sea, ahí, ahí, una diferencia. Vamos a empezar. Lo voy a cortar acá, así los jugos no se mezclan mucho. Este vendría a ser el bife que salamos una hora antes con sal fina. Está saladito, pero no salado, tipo de más. Para mí está un punto más salado de lo que podría estar. Sí, sí, sí. Vamos a probar el otro. Este es salado con entre fina una hora antes. Qué rico que está, boludo. Posta de cambiar. Sí, cambia bastante. Está menos salado. Porque en cantidad tenían la misma. Sí, tiene una muy buena proporción, me parece, de sal y gusto a carne. Sí. Me parece que está mejor. Vamos con sal gruesa. Lo siento relativamente parecido a la entero. Sí, pero si tengo que leger a la que más me gustó. Este de ahora. Sí. Para mí, dentro del experimento de salar previo, lo mejor es salar con una sal más gruesa. Sí. Para que no penetre tanto. La sal fina penetra demasiado, quedó muy salado. No quedó súper salado, pero quedó un poquitito más salado. Y con la sal gruesa quedó perfecto. Es decir que, salvo que lo midan, como hicimos antes, y le pongan exactamente un 0,5 a un 1% de sal por kilo, va a estar jodido con sal fina. Con sal gruesa no le erra. No le erra. A nivel jugosidad, no sentí que ninguno haya perdido más jugo que otro. Para nada. Pero bueno, te vas a dar cuenta probando ahora. Ah, ese ya se lo ve más jugoso. Se lo ve un poquito más jugoso. Este es salado con fina, ahí, en cocción. Tiene mucha más jugosidad. Sí. No está salado. No. Y tiene la misma cantidad de sal, pero en el momento. En el momento. Más, más. Cambió un montón, ¿eh? Un montón. O sea, usamos menos sal hasta ahora. La entrefina. Lo mismo. Bien jugoso. El tema que es difícil, porque los que probamos recién, para mí, están con muy buena proporción. De absorción de sal en carne. Sí. Y esto capaz que yo le pondría un poquito más en el plato. Un toquecito. Un toquecito le pondría. Sí. Pero también porque venimos de una carne con un poco de sal. Y a nosotros nos gusta la carne un poco más salada. Este es con la sal gruesa, en cocción. Que supuestamente debería ser la menos salada de las tres que probamos recién. Porque es un grano más grueso. Está muy parejito entre las tres. Sí está un poco más jugosa el nivel 2. Es decir, las que salamos en cocción. Tanto con sal fina, o sea, el parrillera y sal gruesa. Están un poco más jugosas. Tienen más jugosidad que las primeras. Pero la primera absorbió mucho mejor la sal, la verdad. Sí. Vamos con el último. Este no tiene nada. Este no tiene nada. No. Pará, probemos uno sin sal también. Para ver la jugosidad de todo. Este sería sin sal. Tierno. Me gustan los sal. La verdad que la jugosidad es muy parecida. No te puedo decir que el que no tiene sal tiene más jugosidad que el que le pusimos sal en cocción. Sí tiene más jugosidad que el primero que probamos. Vamos con el salado ahora. Este para mí es el que más me gusta a mí. A mí me gusta el salado. Pero es real el tema que es. No es carne salada, sino es carne con sal. ¿Sí o no? Como que sentís el sabor de la sal y después sentís el sabor de la carne. Claro. La teoría dice que, obviamente, que salar después, cuando ya está cocido, es más que nada para sentirle bien el sabor a la carne. Sí. Con carnes maduradas, quizás una carne guayú, con carnes que tienen un sabor muy prominente. Sí, cuando no querés que el salado les modifique la textura o el sabor original. Para un asado tradicional me parece que no vale la pena. Si me tengo que quedar con alguno, ¿vos con cuál te quedas de todos? Pará, eh. 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 ¿Yo? Y la verdad que el sabor, o sea, yo te digo la verdad, sí, me quedaría con el salado antes de la cocción, justo antes. Sí. Pero sé que le estaría poniendo más sal. O sea, necesitaría más sal. Sí. Porque la verdad que el sabor del primero estaba buenísimo para mí. Sí. Pero me gusta más. Pará, pero sí, es muy sutil igual eso de la jugosidad, pero sí lo deshidrato un poquitito. Un poquitito, un poquitito. Tampoco va a ponerse paranoico. No, y también estamos con cortes 100% magros. El bife de chorizo es un corte 100% magro. Sí. Quizás con un costillar. Es otra cosa el salado previo. Con cortes más anchos, más grandes, es otra cosa. Con este tipo de cortes, cuando pierde jugosidad un corte muy magros se nota. Que la carne esté salada por dentro. Es buenísimo. Es buenísimo. Modifica mucho. Sobre todo a la gente que le gusta comer con un poquitito de sal. Yo si me tengo que quedar con algo, sobre todo pensando en el bife, me quedaría con un salado al 1% previo a tirarlo en la parrilla. Es decir, en crudo previo a tirarlo en la parrilla. Lo que sabemos es que una hora no se deshidrata. No. Vieron los jugos que perdieron. Le cambia un poquito la textura, un poquito, pero no deshidrata. No, no, no. No queda seca la carne, para nada. Bueno, este fue nuestro veredicto final. Espero que lo hayan disfrutado y que hagan las pruebas en sus casas. Nosotros vamos a seguir probando y vamos a probar esto de salar un vacío, un costillar, unos 45 minutos antes con una sal parrillera o gruesa. Para ver cómo queda con las cantidades justas, con un 0,5%, como para aprovechar bien bien el salado. Ustedes también suscríbanse al canal. Díganos qué les pareció esta hermosa investigación. Nosotros seguimos tomando vino, disfrutando. Y acuérdense, acá abajo está el link para que participen, para venir acá a la nueva casa de Loco Plazao. No se cuelguen porque tienen hoy y mañana, nada más jueves, para... ¡No muévete, pelotuda! ¿No entendés? ¿No entendés que es una verdad?